Efectivamente, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Así es, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, indicó el día de hoy que fue notificado sobre el inicio de la indagación previa en contra de su colega, la asambleísta Mireia Pazmiño, que antes pertenecía a las filas de Pachacútic, por supuesto, fraude procesal en la elaboración del informe sobre Flopec y Amazonas Tanker, que es uno de los sustentos de los interpelantes en el juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lazo. Villavicencio indicó que la indagación se inició tras la denuncia que él realizó, al haberse descubierto que el informe elaborado en la Comisión de Régimen Económico, de la cual es presidenta Pazmiño, fue hecho por personas vinculadas a Amazonas Tankers. Es necesario señalar también que el legislador Villavicencio fue citado por la Fiscalía a rendir su versión en este tema para las 14 horas de este viernes y se esperaba que se realicen algunas diligencias y allanamientos en el despacho de Mireia Pazmiño en la Asamblea Nacional, pero eso hasta esta hora no ha ocurrido. Lo que sí fue un movimiento irregular en el piso de la Comisión de Régimen Económico. Aquí se encontraron varios policías, así como miembros de la escolta legislativa, que en varias ocasiones ingresaron a las oficinas. He sido notificado con una nueva indagación previa abierta por la Fiscal General, Diana Salazar, y esto es con fuero de corte, en contra de la colega legisladora Mireia Pazmiño, tras mi denuncia de presuntos varios delitos como fraude procesal y otros, al haberse descubierto que el informe aprobado en la Comisión de Régimen Económico fue elaborado por personas vinculadas a Amazonas Tankers. Fue redactado en una computadora de un menor de edad, Isaac Garzón Méndez, que es el hijo de Galo Garzón Jativa, procesado penalmente por el delito de cohecho junto a Nielsen Arias. Este señor fue funcionario de la Gerencia de Comercio Internacional de Petroecuador durante la administración de Nielsen Arias, quien está, reitero, procesado por este delito, y también estuvo en la agenda para ser nombrado como autoridad en FLOPEC. Sobre esta investigación que apenas ha iniciado, el asambleísta Fernando Villavicencio ha indicado que ha solicitado la revisión y peritaje de los computadores, no solo de los asambleístas miembros de la comisión, sino sobre todo de quienes son los asesores y quién habría sido el responsable de emitir o desde la computadora en la que se originó este informe sobre FLOPEC y Amazonas Tankers, que fue firmado en octubre del año pasado y aprobado por la Comisión de Régimen Económico. Nosotros estaremos pendientes de la información que se genere a partir de este hecho, por supuesto, para llevársela a todos ustedes. Que tengan un excelente feriado.